La oposición venezolana Juan Goydó visitará Brasil el jueves y se reunirá con el presidente de este país, Jair Bolsonaro. Además, visitará varias naciones latinoamericanas para hablar sobre la crisis de su país. Somos reconocidos por las principales democracias del mundo, mientras que el usurpador no es sino un hombre cada vez más solo y más desesperado. En tanto, en Ginebra se desarrolló la cuadragésima sesión de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Aquí el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Reaza, en su discurso atribuyó la crisis de su país a los efectos de bloqueos y las sanciones, especialmente las que dijo han sido impuestas por Estados Unidos. Y volvemos a plantear el camino del diálogo, el diálogo con Estados Unidos. Sí, ¿por qué no? Entre el presidente Maduro y el presidente Donald Trump, que se reúnan. Ahí están las diferencias, trabajemos en las coincidencias entonces. En la sesión Colombia también tomó la palabra, resaltando su apoyo a los venezolanos. Esta acción solidaria no puede ser óbice para que el mundo rechace con firmeza la dictadura del usurpador Nicolás Maduro en Venezuela. En plena sesión, tanto Colombia como 20 países más que apoyan a Guaidó, se retiraron de la sala, a inicio que hable el canciller venezolano. Lo mismo lo hicieron otros funcionarios que participaron en la reunión de desarme, cuando intervino el vicepresidente de Venezuela para temas multilaterales. De su parte, desde el parlamento venezolano, se debatió este miércoles la negativa del gobierno de Maduro en permitir el ingreso de la ayuda humanitaria y la violencia generada en la zona fronteriza del país. El dirigente oficialista, Diosdado Cabello, rechazó una posible intervención extranjera. Con sus halcones, preocupados, según ellos, según ellos preocupados por el pueblo de Venezuela, que querían traspasar nuestra frontera con una supuesta ayuda humanitaria que ni es ayuda ni es humanitaria. Informó Carlos Julio Gurumendi.